¡Suscríbete al canal! 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 ¿Que queres que vaya? ¿Que queres que vaya? La wea que sea ¿Que Juan va a ir a trolear? No, si no va a trolear Si, si va a trolear Eh, piquea alguno nuevo Oye Jaime, piquea algo Algo pa top Algo pa top de hombre Que no se te caiga el pene Muy bien Oye, uffalo Si no vaya a tener que ir al sur Voy a ir a desear igual Si Juan va a trolear voy a desear Pero si voy a jugar irelia Voy a carrear de vez mismo Ya pues Mira voy a ir a una wea Una wea que tenga mas movilidad que la corneta A ver donde esta Más movilidad que la corneta Más movilidad que la corneta mía No, 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 no Igual se lo robo Igual se lo robo Ya vamos, todo con castigo No, yo no voy No, todo coleado No, que era mentira mi Pero mentira mi amor Pero mentira mi amor Ah Que vale lo llevo a P Se lleva a P pega Ogo Pega a P? Lo llevo con Con cometa Agüeonao Tragasable Puto estos culis Agüeonao Agüeonao Me salio un garabazo Tengo a Necros Ahora dale Tengo a Necros y jugamos en el vixen otro pack y negro es 1,2,3 es plata 3 pero que te enviaron a solicitud? no los tengo hace rato tengo que haber jugado con ellos nivel 115 ya enviaron nada si querían lo invitan, no le decís que estamos chineando que me chupen la verga escucharte el futuro intro o no? no oye luis tiene one push me acuerdo del segundo del tiempo que canta, que grita el trapo el trapo el trapo no conocía el trapo luis estamos aquí y están cometiendo muchas injusticias quitan el trapo y no lo ponen porque quitan el trapo? si es algo que tienes algo que estar aquí y ella se mete y se mete y se mete me quitaron mucha sangre y yo no quiero volver a darles otra vez problemas pero yo estoy aquí con lo que se me sube quitan el bocadillo sin pan bocadillo la caja no 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 3, 2, 1 ¿Qué guay? ¿Qué dijo? ¿Eso? ¿Qué se estaba buscando? ¿Qué se quería? Ahora nos van a cobrar copyright hasta el pico ¿Copyright? Hay que ser bueno a cobrar un poco de copyright Es que es un dios A mí me provocaron A mí me tiraron el copyright una vez Pero tú grabaste antes, Luis Sí, por eso ¿Tú partías, Juan? Sí, está subido Es que copyright Hay que pedirle permiso al de barra, Juan Claro Al tío barra Yo no sé si será delito esto Pero él dañó mi honra Como hombre que soy Él dañó Me dañó Me dañó Me dañó Me dio engañado para Chían Me dio engañado para Chían Al motel Nevado Me dijo que Que ahí iban a estar unas amigas Ya yo le creí Llegamos al motel En la cabaña 25 Entramos Y yo veo que no hay mujeres Y le digo ¿Qué onda? Y me dice No, es que La madre me ha dicho Mi amiga Y me dice Me dice Y ahí me dice Ya yo entré al baño Y Ya Por unos diez minutos Sonó el citófono Y Y me dice Y yo siento Del baño Que él le dice No, nada Gracias Ya salí del baño Me había mojado el pelo Y lo encuentro Encima de la cama Completamente desnudo Sin nada de ropa Sin nada Lo que es nada Y me dice ¿Por qué no me chupáis el pico? Así tal cual ¿Por qué no me chupáis el pico? Y te pago doscientas Cien lujas Lo que tú queráis Te pago Y ahí yo Le chupáis Y le va Y te El cur me dijo ¿Por qué no me chupáis el? Pico Si nunca me resista Que me chupáis el pico Te pago doscientas Cien tan loca Yo lo escuché Así tal cual Así tal cual Un segundo ¿Jajajaja? ¡Jajaja! Lo siento ¿Qué pasó? support tengo, eh. No, ya no alcance. Verga. Pa' un tam, güey. Por eso te digo, pa' le tum, pa' el tuish, tuish, tuish. Pa' el tum, tuish? Pa' la wish. 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 Qué king de bardo es esa? Bardo, bardo. Ah, es que no podía, ¿cómo se llama? Distinguirla, güey. Ahí sí, ahí lo he distinguido. El bardo, el bardo. Reborset, la skin ¡Ah! 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 ¿Querés que las adoré? ¡No! ¡Pero no sé! ¿Por qué eligen Kaisa, güey? ¡Ah! 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 ¡Oh! Un minuto de silencio por todos esos memes que nos dan ganas de compartir porque son muy graciosos pero exponen tu vida privada, sexual o tus problemas psicológicos y no quieres ser públicamente juzgado, así que te ríes en silencio. Prohibido los bronce, en el ciber. Prohibido, prohibido los bronce. Prohibido el bronce y el bronce. Hay un bronce que muere ese bronce 5 pero igual la pelea, pero hay otro bronce que es bronce menos. Madera. Madera. La liga de madera, se viene el juego. Ahora se supone que van a separar todas las liga. Exactamente. Van a ver, van a ver dos ligas más. La madera y el maestro, dos parece que... Madera, madera uno. Entonces son que son malos, incluyendo. Claro, son todos los que no están en ninguna, los que no están en bronce están en madera. Lo que pasó, loco, ayer jugué la N.R, que. Terminé como 15-0. Y después caché que era flex, weón. Con la conche de sumar. Se han generado súbditos. Bardo, bardo, el cantante Ah, no tenía skin Ay, ahora que bueno Descansaré cuando nuestro hogar sea restaurado Ya empezó a ver El blue así que va a terminar el cancho ¿Qué es el blue así? ¿Qué es el blue así? Plashear tiro ante la buga Plashea ¿Qué plasheo, güey? Sí, güey Plashear tiro, colega Esto es un no Tranquilo, mi niño Mi niño Mi niño No Es tan fácil No hay kilómetro Bueno, ya Falta un guard ahí Bueno, a mí no me quedan ya No, no te creo No, no te creo Si te creo Y, 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 loco No, no te creo No, no te creo Pero yo tampoco Si, como me he metido tanto daño, güey Nos vemos Ni cagando Uy, que os vale cagado Ha muerto un enemigo Bueno, ya tenemos un timo menos y un flash menos del tipo Pena Ah, la verdad Ahí, por si acaso Yo también Yo también Te re retintiado, cu**as, no lo tiro a remorse Un amigo Un programador Ah, viste como que se... ¡Ve pena, güey! Ganamos Pisipisis Otra opinión Bisipisis ¿HHHHH Trabajando ya P**o La wea ¿Puesta cuenta cómo, Victoria? No P**a vida Ah, no cuento nada ¿Quién? Echo Termina Yo terminando en su boca Ah, ya, pues... Da, ese... Si yo flex, me importo una tula, así que... Y voy a ir con Talon, con mis machos Aló, me caí Me importo una tula Me importo una tula Aló, me caí No Seguro Si La buena ya Párate, pú, güey Uuu, entiérrate Entiérrate, está en tu culo, paja Oh, qué coático, güey Qué coático Qué coático Jaime, pero no tan enserio, pú, güey Allá, allá tú Allá, pero a qué te llegué Oh, 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 güey Ya perdió este culiado Jota, Crick Un cul culiado, güey Perdió o no perdió Ah, todavía no termina No, güey, no, güey No, güey, no, güey ¿Y quién la paró? ¿Quién me la paró? Oh, qué le pasó al Flavio Te saliste, güey Loco ¿Por qué me eliminaron del grupo? No, nadie, güey Me sacaron a la chucha No, güey Ritokul Ritokul Rito me sacó a la chucha, güey No sé, güey, y ahora yo que es como líder Todo vuelve a cambiar Sí, güey, por eso te digo Todo vuelve a ti 38 minutos Tendría que estarla terminando, Yerkolea Ya, tú responde, Ritokul Debería estar acabando con esa vaca Oh, con los noobs, invitélos ¿Ya? A ver, antes, pero dile que no vaya con Que no vaya con Que no vaya con Tamkenche, el conchetumare El nivel 92 No acepto El yo canito Pero, Carlos Envíale un mensaje Acepta, conchetumare Acepta, conchetumare Estaba regulado, estaba estupeando Buena, Carlos Buena, Choro Buena, Choro Hablalo Va, Carlos Aló 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 Choro Aló, me caí Aló, me caí El toparlo Y a buscarlo Y a buscarlo Y a buscarlo Aló, mami Aló Mami, se voy a bloquear Mami Te voy a patear, mami Puta el curre, culiado Hoy tengo un flighty culiado aquí Hoy yo también La guay asesina, vos No Me invito a un flighty culiado Nosotros no... A ver, entonces lo sabe con Carlos Tiro Mira, ahí llegó ahí, ahí está el curvo Ahí llegó el curvo Ahí llegó? Sí, ahí se llegó Te invitamos diez veces por si acaso Pa, me ha invitado Ah, acuérdate que se le pega el chancho al curvo, weón Sale por ahí que no se entre Corre y corre Corre y corre Corre y corre, te empieza de referencia Consejo, no jugar con sueño, WTF No sé, yo quiero jugar mid con Talos No sé, yo quiero jugar mid con Talos Talos déjame jugar con Talos Oye, un loco Un loco compró el Moto X4 por los kilos de palta, po weón WTF ¿En serio? Los vendió Los 58 kilos de palta Los compró el Moto X4 Un 40 Un 50 25 kilos de palta Los 50 kilos de palta Popepo, weón Que bien, a ver, agarrado todo el tiempo para esta, weón Buena... ひえひ composers Ehhhh uma Ouaiiilhamos? biiilh Uaii no escuche wei Mirá Métete bien en el ano que i´tudas tu wei toda la banda supo Es decir se vea el servizo supo uou KÉMPLETDE ARDS GOES HUMBLAM Dilo al carlos noob que vaya... Carlos! Nooo no 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 Eso, yo voy a ese Weon, morir malo, para todas las weas Hasta para jugar el día No no no, yo no voy con el carlos noob wea Ya está la wea, loco Yo no voy con ese wea Ya por carlos culiao Hay dos mids, que wea Si que malicón Ooooo Ooooo Oye, el mea por qué se te esculte tan bajo wea Vamos todos a 1000 wea Tengo... el mea por nos metido en la raja Oye Todos ADC por loco Por el 1000, todos ADC por 1000 5 ADC 5 ADC Si, si hay 5 ADC wea Si hay 5 ADC wea La Kindred, la Kai'Sa El Lavaje El La Kim Ya tuviste cambio ¿Vamos a ir de todas las series? No, si, no Vos estáis wea, si hay una flex Pero es una flex, po wea La flex no importa No importa Yo quiero ganar el ticket para jugar el Clash po wea Pero si hay Pero yo no lo ganai mano culiao Aaaa Si Si Así le da más emoción a la wea Ponemos el main del... del Jaime Si es Jaime Si es Jaime No, mi main es Blitzkan No, con fervor Karen con fervor No, con fervor No, con fervor No, con fervor No, con fervor ¿Por qué weo? ¿Por qué no puedo ir Mid? Lo quiero ir Mid Es terrible que quiere ir Mid Weón Se cago wea Se cago wea Vayan con 3, oye vayan con 3 y con blip po wean Oh un naso, que de hacer contra el naso? Wey yo driving jungla, tranquilo Darius esta bloqueado po wey Y que wea, y antes tambien recatai wey Da, da, driving jungla Driving jungla, se muere al piru no wey Multia ya el ultimo wey Mira, mira el 16 wey, multia y pa, toda la vida Que wea? Guau, es que tu culo Lo voy a ir, lo voy a ir con el extrocutar a sicara raja Oye con que seria esta wea? Valor? 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 No es el quinto wean Que ahorita? Un mundo? Yo un mundo, no soy quinto Como ir con valor Ok Te sirve, conquitador Te sirve Me llego al viento Al viento al agónico Al viento al agónico Esa cosa que explota ya Se llama? El mundo con conquitadores la raja Me escuchan ahora? Me escuchan ahora? Me escuchan? Siempre Toda la vida 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 Hay una bi Una bi jungla Hoy si lo vi Me escuchan ahora Me escuchan ahora Me cambié la runa Al omero yo Cuéntate de una nueva Que si En delante también Oye cabros Que? Nos ha cambiado la runa Fija con Clepto Ya que? Fue el jungla wean Ah si no con Clepto Oye la runa wean Brau con Ignite Que wea? Vaya a lo mero macho Igual que el Tariq tu wean Oye Oye es muy lindo Es muy lindo ese Tariq Pelea de invalidos! Sexo noooal Sexo noooal Re bueno Re bueno el king Re bueno el king Re bueno el king Te reportamos al final Hice la partida por no hacer tus pentadas Jajaja Hice el turculia El king me la pelada Hay 10 peces en el En un estanque 2 se ahogaron 4 nadaron lejos 3 murieron Cómo se ahogó el tespo weon Hice bien po weon Dame de tus frutas Vamos mi amor Que es la pena No se ahogó el referentir culia loco No se ahogó el referentir culia loco Vamos vamos mi amor Vamos vamos mi amor Bés amigos Adelante Adelante amigo DOO DOO DUHA Oye nunca he visto Es tú debil Ya con este guante ¡Mini! Que chucha en piso ¡Halo! Oye boh ¿Con qué pices? empezamos Julián empezamos Julián alooo como la WD oh bueno tan ser Julián oh es mi hola que no creo a nadie convertido en un muerto que no le ocurre a mi padre ojo por ojo ojo por ojo ojo este corazón implora si es que es el metal en tortuo no hay copyright ya esta muerto si esta muerto no sirve tu cun tu cun pa ca 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 pa ca ca miren mi pelea de invalido Te apuesto que pierde la linea, el brown, puta la wea viene conmigo No, si le ha ganado, wea, si lo entro Es que no compio Es que me voy a correr una pastilla aquí O sea, yo donde está el problema es que no compio, ¿sí? No Si, yo si Ay, que lindo Pero yo no compio Uhhh, se lo robo Te mato marrón, jezo Ahora sí Es que tenis que sacarte los audífonos del fútbol también No, 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 no Se van a arreglar los grifos en el culo Se van a arreglar los grifos en el culo WTF WTF Toma Bien, ya Viste como lo agrandieto el rato Ahora tira ahí el heal No lo tiras No 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 Mentira Es que el talon es muy malo Lo único útil que voy a hacer en toda la partida Es con el escudo Abre los El micrófono de los Jamás Jamás Estoy main en el Oma de agua Mira, usais el desmaterializador Otra vez Curre culiao Te meto un dedo en el hoyo que no te va a gustar Gil conchetumare ¿Crees que iba a pasar espiola? No 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 sé si están viendo el minimapa Si la vi La vi cruzar todo el mapa No Hacks ¿Qué? No Esta hace como una hora Aaaaa que falso Loco si se muere el report Porque yo la avicé Lo último para moverse la raja. ¿Cómo no? Si no me van a matar. ¡No, que es falso! ¡Eeeeh! ¡Que pasa, bocadillo, cimpan! ¿Qué tal estáis, cober? ¿Qué tal estáis, sobrillo? Oye, wean, no me hagan pasar el medio copyright por esa wea, wean. No, este culeado que nos va a ver a nosotros, loco. Voy a pedir permiso de enviar un correo. Le voy a enviar un correo a este culeado. Y nos va a mandar. ¿Y la culpa de quién es? Del culeado, boc. Del cuchuatula. Del cuchuatula. Ah, lo culeado, eso, boc. Ahí viene mi amigo, mi amiga. ¿Qué onda tu amiga con pene? No me vemos, no me vemos. Mi rival de todas las vidas. Hola. Vagina. 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 Vagina quiere mi amigo. Vagina quiere mi amigo. Que no me llamo, imagina, imagina, puto. ¡Que ya no me llamo, imagina! Me necesito. El minimapa, el minimapa. ¿Por qué estáis en bronce si miráis el minimapa? Es un avance muy grande. ¿Yo? Sí. Los que siempre tocan hueones que no ven el minimapa. Vagina, hermano. El cule, por ejemplo, que estaba en plata y bajó como avión. Jajajaja. No veo lo que usted... Usted no se que eres. Lameazo. Ah, viste esa huea hermano, viste esa huea. Oye, que guay ha salido aquí. Que se pierda su valor. Oye que huea, vos. ¡Qué culo de supis! Estáis pegando todas las cus. Algo malo va a pasar hoy en día. Si no jugando a la polola. ¿Qué fuido esa huea? está hablando nomás se cago ah si vos por algo va a support eso explica muchas cosas ooooh imagina mal support oye yo ya me hice 20 y por que yo llego al nivel 5 quien quien si guardé esa wea cul culiao o métete conchetumare el perro culiao el perro culiao no voy a quedar mirando para que no se meta nadie para que me tengan miedo que me tengan miedo el guan esta mirando el bus ya era alguien ahi lo sospechan no hay nadie aqui no hay nadie aqui me muero no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie mira mi hp papu el mundo le pica el tipo de juego ooooh pegado mio al mundo tengo 6 tipos de vagina distintas que? 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 pero que? what? que hueso? que hueso? que hueso? que hueso? no hay oi guan porque no hay nasu? loco van a cambiar la manito y ahora va a ser un puntero terrible feo guan ayú me len si me llamo pero si mas bot yo voy eje bot gg no no team eje Juntos WTF Tiraron TP WTF Uy po weon Ya posee ¿Vale? Que KS mas feo weon La skill para tu Mario La skill para la DC 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 Si si mankea lo rebotamos no al colear Soy un Kog'Maw weon Prepara de si Un Kog'Maw Un Kog'Maw Un Kog'Maw Un Brok'Maw Un Mag'Maw Un Kog'Maw Un Kog'Maw Un Kog'Maw Un Kog'Maw Un Kog'Maw De que fue el primer dragón Me laggeé. ¿Quién se laggeó? Nos laggeamos todos. Fue como raro, como que de repente... Yo dije que está desangulando, güey. Yo dije que está jugando plata versus zombi, güey. Oye, le estoy rompiendo lana a todo. Justo me dio para subir a nivel 6, güey. Le estoy rompiendo lana al nazi. Mientras tanto, porque después... ¡Paaa! Te acertula, güey. Y le muestra la maestría. ¡Qué buen! ¡Paaa! ¡Qué buen! ¡Qué buen ser! Mata al Talon y le muestra la maestría. Lo mata. ¿Quién es el Ser? ¿Quién es el Ser? El Carlos, po. El Carlos no. El Carlos no lo pudo. Yo prefiero subir. Esto. Oye. Brown, entiende. Vos vais para el mismo lado que voy yo. ¡Tanto culeado! Tanto, tanto Oh, el saco de wea Tanto de importe como sea yo Tanto de importe me lo huileo What the fuck Que buen braun Ahora muy buen Corre hijo de la perra Que buen braun No te muero No te muero No te muero Vamo te muero del escudo Vamo te muero del escudo Me pone el freno en su hue Yo tanqueo perro Tanqueo para Un dia mas marav Y mazo el solari Tengo bien Si, es un buen enelusión Por daño nos caga Pero vos lo ganais pues weu larmate Valle Carlos, está el Talon ahí weon, ahí hermano Zed, ahí, ahí está el Talon Ahí weon, ahí Ahí está de nada ahí weon Ahí está weon Ahí está weon Reforcer Reforcer no, al Talon Reforcer No voy a ir Ahí está weon, no Oh, esos one son enemigos, ¿qué hacen juntos? ¿Quién es? Agarrense a combo hermano One son enemigos hermano Ay, vidit, carriado Tengo ulti solo, si acaso Yo siempre tengo ulti Déjamelo, compito Tenís que esperar que Gaste Tenís que esperar que Gaste lesione el... ¿Así? ¡Ladie weon! ¡Ladie weon! Eso ¡Pégate, pégate, 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 pégate ¡Supere! ¡Noooo! ¡Supere! ¡Supere! ¡Azumate un enemigo! ¡Aló, Jaguar! Me falta velocidad de ataque weon Me siento lento ¿Dónde está mi fervor? jajaja no llame jajaja jungla jaja jungla culiao anda y tira tepev vamos pato vamos pato mira el hijo de la perra cancela el pepev a la wedá que lo cancela meo weo que es el chipmipo weo ayh hijo del puta wey de la todo ese pan suculento para mi weo Igual voy 5-1 piola Ahora tengo más velocidad de ataque, soy dios Deja de puchar weón, no te fideís tanto ¿Qué? ¿Me fideo solo hijo de la perra? ¿Me fideo? ¿Estás haciendo fideo? Obvio Me fideo Si hermano, la guasa Voy para allá todo weón Voy lo más rápido que puedo ir ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Ayuda! ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡Qué decí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dejé solo 5 segundos Había una virre culia campeando ¡Pues weón! ¡Eso pasó! ¡5 segundos! ¡No! No, no, report chel no tiene ultis Para mí ¡No! Sí, lo tiene delante ¡No, hijo de perra! Se lo da al set, pues weón Esto es malo weón Pero mira el labo Si tío nos quedamos con el labio Nos llevamos dragón Oh, word Super word Terrible, word ¡Tú por un dragón! Por el dragón Super word el dragón Te lo usan hermano No, si así se hace el dragón ¡Paa! La pura zorra weón La meta de ese Oh, word Sí, sí Y la mi Ah, no Se perdió la torre Y error por el set El set no, no No cambia de caray Como debería estar Así como, así El set debería estar haciendo rom Y todo el trato Atento Puta el set Cago, cago el atón Tranquilo cabros Que yo aseguro el heraldo La vista ahí Puta el set Weón, cacha Weón 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 Ah, no hay set No sé No hay set No hay set, están todos Están todos saciados Están todos saciados Hola, weón ¡Cabro! Mira, mira, mira Ah, sale, coche, tomare ¿Por qué me van todos? Hijos de perra Porque te quieren dar Porque te quieren dar Porque te quieren dar Porque el y un plan El y un plan El y un plan Brown, 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 Brown reculeado Tenís que estar conmigo ¿Qué te importa los demás conchetumare? Weón, weón, flamen No, Brown No, 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 no No, no, no No, no Toto culiao conchetumara Venís que morirte conmigo ¿Qué te importa los demás conchetumare? ¿Qué te importa los demás conchetumare? Racha, te veo asesinato Racha, te veo asesinato ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me chupáis todo el dick Ya conchetumare Ya, el dinero culiao Lo van a banear por tu culpa Sato, weón Me he puesto una raja Sato, weón Oye, dejarte escapar a la viva, weón Report Veís, manco, culiao Se me reventó la emponada ¿Cuál? ¿La de abajo se te reventó? Soy asesino, weón, weón Soy asesino Pero, ¿estás haciendo rojo? No, 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 no Adiós Chao, amiguitos Buenas, hay, weón Tengo... Tengo weón algo Tengo todo el palmeo del... del naso, po' Buena Oye, qué fue ese naso Quédate en top, nomás Eh, tengo que... Loco, se fue la... Ah, no Le llego Me hackeé un cover Si es que... N Bloして Y no Tengo Tengo... Tengo 2 flash por si aca Tengo 2 flash por si aca ¿2 flash? ¿Para qué? Eh, fue con el 7 Lai, y la... Hay go, hay go bot. Hay go bot. Dale. No se mueren, si los huele. Ah, ya me mierda. Pero ya, pudo, en esto. Espérate lo huele. Voy a insertivar ya, guan, que entres a donde, que tumare. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya te están diciendo esto, esto. El mundo, hue, sacado de mío. Buen enemigos, poné. Ropora de ese, ropora de ese, ropora de ese, loco. Ropora de ese, hue, hue. El mundo, culiao, cagado, hue, hue. Ropora de ese, hermano, por el mundo, sacado de mío, hue. Sí, hue, 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 hue. Cagón, hue, hue, hue. Lo use porque estáis. No se muere, hue, hue, hue. Ponteos, hue, hue. No, hue, hue. Sigo por fin. Ceguera, hue, hue. Fui en Canadá, hue, hue. Bás y tú hubo uno. Qué importa, yo voy 6-4. Sí, Bruno Mira, como tienen deserido a la hue, hue, hue. La hue, hue. La hue. La hue hue, hue. Huan fome culeado, la hue. Huan culeado, la hue. Huan culeado, la hue. el dik muévete, vos crees que mirando el bush se van a espantar? chucha tu madre wey no te lo creo si soy flamer, esa es la verdad loco, es verdad, tiltealo y juegas mejor loco, pero protege a tu ADC wey, no te quede parado me dice que es escribiendo po wey malo culiado estoy flamiendo wey no te crees hermano hijo de pente maldito culiado sale de ahi bro no te amo vamos san maldito culiado como se llama el cascar por... loco, para ti te vas a meter el corte de pico me importa un pico en mano yo estoy apoyando el mal escuchado la regula que este amigo que no dice nada cargados en el estilo de bono para poder defender un dragón en más 2 mil años muerto aspirando las torres que no dan ustedes el jungle tiene que asegurar objetivos el super roba dragón hermano ahí hay hay hermano ahí hay un support como graves y yo creo que lo hace un super como 3 mira ser reculeado te puedo abrir toda la raja jugando dc contra dc así que cállate no es mi culpa que mi braun sea más malo que el oído mira chupame todo lo que se llama pico no está trabajando no está trabajando te doy el hombro vieja me la chupa oye vamos mis vamos mis perrito para un segundo puta del enemigo ah que buen ser también tenía una esquina al pedo salió en la caja la we pueda ir no tu esperemos activo te pido v余 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 Es una decisión, que weah Super culeado weah Super me poli El campeón power El campeón hace todo El campeón hace todo Pues bot sale de ahí en reculeado Carreado hijo de la perra Carreatriz Oye Miren que maricon Zed conchetumare Loco hago el rojo, hago el rojo voy a comprar y me tiro a Brom Para quemar los cachetes, ¿ya? ¿Para quemar los cachetes? ¡Está muerto alguien! El culiao Amaro se murió Report El culiao Amaro recién vino bajando ¡Saco, weyase! Vienen puro dragón, el culiao penca ¡Saco, wey! ¡Nos vemos! ¡Cuidete! ¡Que estés bien! ¡No murió! Puta la wey, ven que haces poliamos Voy sola, chucha hermano, espérame, ¿ya? Que no cae de miedo, ¿ya? ¡Pobre él! ¡Él! Estaba dejando miedo, pero no pa'l set Pa'l Luis ¿Qué haces falta? Ven pa'ca, maldito conche tu madre ¡Maldito madafaka! Te voy a matarte ¡Urtea, brown, reculeado! ¿Ahora tenéis que hurtear? ¡Urteáis a los tres días, weyón! ¡Mira el conche tu madre, loco! ¡Vamos, lo alcance, wey! ¡Te moriste antes! Report, brown ¡Hola, conche tu madre, weyón! ¡Brown, estuviste hurtear todo el rato! ¡Curre, conche tu hermana! ¡Tuviste cualquier calete rato, weyón! ¡Tuviste cualquier calete rato, weyón! Si hubierais ultiado, sale de ahí, weyón Ahora se me va a morir ¡Uuuh, loco! ¡Uuuh, loco! ¡Uuuh, tipo perro! ¡Uuuh, tipo perro! ¡Uuuh, no, no iréis pa' el push, weyón! ¡A mid! ¡Déjalo que pushes y lleva ahí, weyón! ¡Jajajajajaja! ¡Lleva la tia Maz, weyón! Lleva la tia Maz, weyón Lleva la tia Maz, ah, claro ¡Lleva la tia Maz, weyón! ¡Pero! ¡¿Y el Zed, weyón? ¿Por qué le rompieron todo a mid? ¡Qué culo! ¡Porque es un hijo de guerra, weyón! ¡Sáltalo, sáltalo, buleón! ¡Sáltalo, weyón! ¡Si se me ayudan en bot! ¡Bueone! Estoy limpiando a mí, güey. ¿Cuántas? ¡Ándate, güey! ¡Ándate! ¡Punto! ¡Multo el mundo murió, mano! ¡Llega super! ¡Date los 5s! ¡Date los 5s! ¡Que se quedó parado, cagón, mire, güey! ¡Claro, me quedo parado mirando los bugs! ¿Te cagó, vos culo? Un argentino te dijo que se te hiciera mirar los pandones. ¿Qué pasa, mi amor? Argentino, culiao, loco, le dio cualquier color ese tío. ¡Oh, cabrón! Volvieron a lanzar Fotolog, vuelven los Pokemones. Ya están, Maru. Yo estoy nítido. ¿Vuelve Fotolog? Sí, vuelve Fotolog. Hacernos un Fotolog. Vuelve Fotolog. Fotolog para el canal. Mira el dragón. Más de lo que iba a hacer en el juego. ¿Qué pasa con los dragones, hijos de la perra? Oye, nadie guardea el dragón, güey. ¿Nadie guardea el dragón, güey, sin el barón? Si no soy John, mano. ¿Es el Chim tiene que guardear el barón? No, no solamente el Chim, yo cuando juego Super también lo guardeo, güey. Es que el Super no sabe guardear. No, no peleé. No, no peleé. No, no peleé. No se peleé. No se peleé. No se peleé. No se peleé. Voy, Luis, voy. Voy por aquí, mi amor. Oh, que dice mi amor, soy yo, ¿no? Ahí estoy. ¿Quién tiene TP? Amor. Tu vieja. Lopo, güey. Ah, mis viejas. Mis viejas no venas. Gente, TP. TP a vos. Una wea. Una wea rota. Una wea rota. Fue el lazo super picado, güey. Si. Más de rato ya, güey. Y esta fuerte vez se murió el K. Claro. No lo mataste, mano culiao. Yo entiendo por qué este wea no ultea a nadie el Jaime. Sigue pucheando. Sigue pucheando. Estaba pucheando. Estaba pucheando, cojueón. No, si. Puchea, puchea, puchea. Puchea. Puchea, no más, hermano. Si el Zed defiende. Defiende, concha de tu madre. Puchea, puchea. Si el plano no te mata, güey. Puchea, puchea. ¿Cómo usas la Tiamat, güey? No tengo Tiamat, güey. Tengo Titanic, güeyonao. ¿Cómo usas, güeyonao? La misma mierda. No, es la misma mierda. No, es la misma mierda. Porque la Tiamat pega a nadie cuando la tiráis. Y la otra tenéis que pegarle un pase. Aprendiendo contigo, Jaime. Aprendiendo contigo, que no sabe ni una wea. Puchea, rata. ¿Cómo se rata? Conchetumare. Puchea, siempre a ti. Puchea, report support. Report support, hermano. Report support. Así se matan, güeyonao. ¿Viste? Cuidate. Así, güeyonao. Me tiré. Voy a salvar a mí a DC. Pero ahí viene aquí que me fui ya. Con mi aluja, güey. No tenía... Se guardián no mataste. ¿Viste? No tenía... Se guardián no mataste. ¿Viste? ¿Sabís que si se mata? Es Pentakill. ¿Sabíais? Y sale arrancando. Loco. Aquí, güey. No, ya recuerdo. El culiao malo, güey. No sale ahí. Pero sale de ahí. Va a ir por ti. ¡Que chucha, Jaime, güeyon! ¡Vame la porra, güeyonao! No, no, güey. El culiao hace parkour ese. Bien. Ya, loco. Corre, mi amor. Ya se parkoure, loco. Se lo está baiteando, güey. No te crees. ¿Dónde vais? Aaaaah. Aaaaah. Homelo, culiao, güey. Ya, mira. He muerto una pura B. Y mira, tengo por el culiao. Con Mau. Muele la raza, ven. Mira, mira tu cuerpo, güey. Tú como tai, güey. Mira yo, po. No. Yo soy el sobo, por saco, güeya. Ah, pero... ¡Ya se la echará! Yo soy el sobo, por saco, güeya. Yo tengo que dar la vida para el Luis. Sí, la verdad hay en otro lado, güey. Obvio. El Luis es todo para mí. Lo está guiando. Jooo, güey. Creo que homosexualidad más grande, güey. Lo habla el rey de los homosexuales, po, güey. Loco, no hay nadie... Nadie, nadie, loco. En ningún lado, loco. Güey, estoy tratando... En ningún lado, loco. Estoy tratando de defender a alguna, güey. ¿Puede? No hay ni miedo a ver ninguna. Yo dejé en Roboc. Yo dejé en Roboc. Vayan a pushar ustedes. No, güey. Hasta que estaba con la pelea en Geraldo. En Geraldo. Y era, loco. Me encuentro que el Zed me golpea más, güey. No, el problema es que le falta... le falta... le falta... ah, por eso le falta daño. La magia. La magia. La magia. Vuestra tapeta ha sido destruida. Zed... ¡Votale! 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 ¡Votale, Luis! ¡Ocuatro cerca del caño! ¡No! ¿Por ahí que estamos perdiendo en un 4 versus 5? Sí. Ahí está la de D, wey Ahí está la de Z, te hizo cagar, wey La maté igual, po, wey La maté igual, po, concha tu wey Esta wey es varón Esta wey es varón, loco Están los dos que hacen más daño Ya, po, wey Se nos cae el rancho Cabro, se nos cae el rancho Hashtag, pesquen la wey Voy, 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 voy Té cagar mi, solo puede cagar ustedes, rancho Voy Alguien se hizo morrón No, 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 no I don't want to go Loco, ya hasta Huay, muero Aviso Un dragón de las dos Y como voy a morir con esa vida Lo más guan es que viene la Caitlyn y vienen todos los conches no mares por mí Ah no, no muero, tengo flash Coreano Te flashearon todo guan Te flashearon todo guan Ese es que te reculeado Oye, ¿cuánto flashearon ahí? Como cuatro guan Dale, el color también vino a la wea y nos falchó, falchó uno Wea, nos estamos perdiendo en 4 contra 5 ¿Y por qué hay quien está acá? ¿El Nazto? ¿El Nazto ha cerrado? No me di cuenta wey Eso el tío ni hizo alguna wea No van a hacer vareee Vamos varón, toma varón Toma varón, hola Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces ganando TP? ¡Hola! La wea brava, ¿por qué? Si tiró TP y bueno, se murió Oh sí, está bien, porque así para que le peguen al varón Ahora muere el brown Ahora, ahora, ¡go! No espero nada menos del brown, que se muera, hermano Yo me encargo del ventálico ¡Ya, po, sed pulé a lo malo! ¡Lais! ¡Pruuuu! 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 ¡Mátalo pa weo, no! ¡No! No, ven que hay acá, decía el la kill Cerro conche de tu madre Le cutiste ¡Pruuuu! ¡Me distece! ¡Push miss! ¡Push miss! ¡Push miss! ¡El inhibidor! ¡El inhibidor! ¡El inhibidor! ¡No, varón, no, varón, no! ¡No, varón, no! ¡Los tienen daño! ¡Este es R! ¡Este es R! ¡Los tiene3! ¡Los tiene3! ¡Los tiene2! ¡Los inhibidores! ¡Inhibidor, cerro conche de tu hermana! mire ese daño del bravo para la hueá que lucea después me van a matar y voy a reclamar report el inhibidor nos vamos a la concha de hermana el tenis blue vieja dame el red andas de luz de odio hijo de la bastarda pero tanto amor pero si no puede ver esta que hay sin por que hay algo que no ah si tengo armate pura armadura no va tenemos disultores una cota voy Jaime te acordais de la cota puta el ser juleado ven cabun no ay la cota salvo la cota si no a ver si estas viendo que no creo que le esta chubando pico un chupa dick un chupa dick ¿Cuándo me iban a decir que iban a ir a varón? No te creo. No sé. No te creo. ¡Corre, hueón! ¡Lakeki! ¡Voy, aguadanao! ¡Voy! ¡Corre, hueonao! ¡Lakeki! ¡Corre bien! ¡Mira! ¡A mí no, loco! ¡Tengo ulti! ¡Corre, hueonao! ¡Puta, hueonao! ¡Puta que es una puta bonita! ¡Me estoy diciendo! ¡Guan, tiene miedo, daño, la cuñada! ¡Está 21, cinco, se va a jugar, así que ahí! ¡Report bot! ¡Report bot! ¡Cabrón, me voy a hacer una vez a jugar el lag! ¿Ya? Para que le enfríe los coquitos a la Katelyn Y ahí iré a trabajar. Así le enfrío el PC, hermano, y le hago lag. ¡Mira, hueonao, hueonao! ¡Oye, conchetumare! ¡Tengo cinco mil de vida, hueon! ¡No sirve de nada si estoy cagado de miedo! ¿Quién dijo eso, a ver? ¿Qué fue el Super? ¿El Super 08 o no? ¿Quién fue? ¿El Super 08? ¡Va a 08, hueonao! ¡No le vi las! ¡Qué cosa más barata! A ver, yo ni con bardo salgo 08, hueon, manito. ¿Por qué se va a buscar campanita? Sí, pues, hueon. Entonces ahí matan a DC y a mí no, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ármate Redemption. Ya, de ahí. ¿Quién tío, bomberón? Yo. ¡Ay, qué rico! El Chen que acaba de miedo. ¡Puta! ¡Puta! Te van a matar, hueon. ¿A quién? Al Chen. ¿A mí? ¡Al Chen! ¡No! ¿Cuánto se demora esta Watt? Un minuto. La tiro para puro Watt, dijo eso. ¡Puta la Watt, venga, hueon! Tiro a torre y voy a hacer el Ancestral, hueon. ¡Cóntale! ¡Cóntale! ¡Cuántale culiado, hueon! ¡Qué chucho, hueon! ¡Qué chucho, hueon! ¡Mátalas a Kessie, hueon! ¡Renidador! ¡Renidador, hueon! ¡Tengo el TP, hueon! ¡Tengo el TP! ¿Te pegas, po, hueon, no? ¡Si estoy muerto, hueon! ¡Vos no veis la batalla, hueon! ¡Es verdad que veis cuando morís tú, no! ¡Estoy preocupado a salvar a mi... ¡De morir! ¡De morir! ¡De morir! ¡09, hueon! ¡09! ¡Murió de nuevo! ¡Uy, da vuelta a tu marcador y el que da mejor, hueon! ¡Ah, no, el Tariq va mejor que tú! ¡Lo siento, amigo! ¡No! ¡No! ¡Denny! 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 ¡Ey, ey, un buen, hueon! ¡Un buen, ensen! ¡Esto me pidí! ¡Jajajaja! Se pidió el Ram, Gwen! ¡No sé en qué momento robe 14 kills! ¡Que igual me ha agotado, Jormu! ¡Estoy re loco! ¿Y si te armai un gorro? Y me hacía el gorro en la morneta ¡Pero eres Naruto! ¡Sanuto! No, me alcanza pa' el gorro. Me falta un peo en la cabeza. Me va a vender y me hago un gorro culio. Me decía a mí, ¿cierto? Sí, weón. Como los hombres. Un gorro. Te hago mal. No te voy a decir nada. Un gorra pez, ¿cierto? Mira, güey Gracias Mira, eso hace mal Pues no andi solo, güey Carlos, no es culiado, güey ¿Por qué vais solo? Gracias El boy ya está votado Hay que votar top o mid Me tomé unos esteroides, hermano Mírame cómo voy, viejo Me tomo unos esteroides, hermano Terrible, loco Jaime, si me faltáis, soy inmersible No creo tanto En un ATF tiro ulti, loco Me ulti ahí Espera, yo le enseño cómo se votan en esta jugada Inmersible ¡Vamos a regresar, por loco! Alcanzó a pudo salir, ¿no? A tirar el culer Ven para acá, güey Pégame alguna, güey ¡Venga, güey, güey! A ver si no ha tenido escudo, güey Repor... Repor tú, por loco Repor tú, güey Repor Shen nunca multió, güey Fue una vez y morí Repor la bolola al culo Repor la bolola al culo Lo weyamos que estaba jugando la bolola Y la sacó, pues, güey Y empezó a pedir el culiao Y ahí empezamos a perder Ahí empezamos a perder la línea, pues, güey Ahí nos fuimos a la chucha ¡Jenny! 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 Me tígalete de daño, pero la Kaylin se pasó ¡Halo! ¡Halo! ¡Gracias! ¡Le voy a dar la honor al Chen Porque le haga súper bien! No me gusta la línea de ayuda, más que vos Déjenme ir mid, po concha de su madre Pero si yo quiero ir mid, güey ¡Puta! ¡Carlos culiao! Yo quiero ir mid ¡Ponón naso! Volví, chicos ¿Quién puede ir mid, güey? Report, support Oye, Carlos, no te vayáis solo, güey No, no seas un guard No, mid Pero... ¿Quién puede ir support? No quiero supportar cargo, güey El Jaime que vaya con tres, güey Yo voy super, o sea, yo voy superior ¿Todo jungla? Es lo mismo, güey, es lo mismo Ya pongámonos todo el comodín y listo, güey Le di... Le di valor al kurdi, hermano Porque creo que fue una de sus mejores partidas Pongámonos todo el comodín, güey Todos comodín Todos comodín, mira Sí, sí, Luis ¿Ponete como dinero, Juliado? ¿Asegurado? Mira, Luis, Juliado, asegurado, güey Mira, Martín Me voy a verte en la misma, güey ¿Quién chucha, güey? ¿Quién chucha, güey? ¿Quién chucha, se sale? ¿Quién chucha, se sale? El calo, el calo, güey Cagados de miedo, giles culeo ¿Quién chucha, güey? ¿Quién chucha, güey? Sí, güey, no Jajaja 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 El que sale primero gana, güey El que sale primero Carlos Meef Carlos Meef Mira la vaquera que haga a mí Mira, así se arreglan los problemas Ah, los va a estar El puro Curnoma ¿O él lo echó? No, te lo creo, hermano Y ahora se le va a echar Elige otra weá de línea Perro bastardo Te caíste, hermano Falta jungla ahora ¿Por qué hay dos top? ¿Por qué hay dos top? Te caí todo Te caí todo con problemas Problemas tenía en la cabeza, hermano Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo me tomo unos chicotes y era ¿Los chicotes? ¿Los chicotes? ¿Los chicotes? ¿Los chicotes? ¿Los chicotes me lo comen? ¿Qué tenés metidas en la raja ¿Vos? ¿Vamos a jugar timo? ¿Jumpla con el humano? Juega la weá que queráis No piensas carriar weón No, si te la gano el timo top bueno y y y ya te van a salir manos donde no tenis y y hay marido y ya corté ha calmao ah el carlo bueno el carlo y 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 ee jaime esa gente está viva hueón no creo lo que esa música ah pues no mira así funciona el copyright si está vivo no se puede escuchar si está muerto sí escucha la esperanza del cur jajaja como que la eso es como la esperanza de que el cur sea bueno de super sin que sea la búlula y fuertes declaraciones esto es que los su MO esto de live a mi pololo blam ahora lo escucha digo mi this hago con mis amigos ellos van a salir gelando los chưa jajajaja miren estos son mis amigos jajajajaja míramu estos son mis amigos akan la poned a coul complete Dijimos que era buena ella, si tu eras el malo No le eches la culpa a ella weon Buen punto Ah ni jungla Ah ni jungla todos saben Me manaron diarios, me manieron diarios ¿Darios? Entonces anda el narpu weon ¿Crees que va a llenar? ¿Estais seguro? Si choro Eh eh Este golea esta jugando Evelyn Pero van a ser para los cadetes ¿A que voy Irelia? Yo Puro cadetes y gang en USA Voy Jace con chatumare Con chatumara Con chatumare Con chatumare No Voy a decir Una queen con chatumare Ana loco Me van a remeter el pico 6 veces Fuerte es culiado ¿Por qué no quería el Jhin weon? Elige Jhin No 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 La madre que me partió Si te partió todo el gano Cámbiate el smite Con el smite weon Cámbiate el smite Carlos El smite es para maricones El smite esa wea El smite esa wea Voy a ir con Ignite Pero Tryndamere puede ir con Ignite y TP po Si te partió con smite weon Si weon La oscuridad No In cohete Vegene joder 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 oye y si la misma que hay que ir de enante me la biolo yo hago ruado igual que el de enante joder oye deberian nos programar un tarreo en la casa de luis tomando chela y porque mi casa weon no estoy pa atender weon mira que es un tarreo weon joder 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 ya vamos a mi casa pero no corre el internet pa todos joder 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 para eso estan los planes de celular joder eso esta tu hermana para que me de internet joder 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 voy a mandar el meme del fray joder con los billetes en la mano joder 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 oye soy super que se sepa soy que? soy su soy su no en su saben ya que pasa si Carlos no 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 en que a apas de mirar muerto hermano jim con con comita si po para la e para las trampas tambien el super cósmico que juega puro soy buen el super cósmico que sabe ¿Qué sabe? Hoy loco, ¿y aquí por qué no hicimos la hueá del URF, güey? Mira esos cachetes, papu Oh, el culiano agarro para el huevo, güey Bienvenidos al planeta del invocador Papu, mira esos cachetotes Y le hago zoom, güey, hay como 10 minutos de zoom en los cachetes de la... ¿Eh? ¿Qué te quito? ¿Eh? Oh, qué chico, madre Mira esos cachetes No me... No me veas ni... Papu, loco Contenido sexual Voy Estoy sola Vengan pa' acá, güey, vengan Tu vieja Qué vieja Mi, 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 mi Oh, que conchetomare me voy a afectar. Quiero que te ayude, po, weón. ¿Ah? Que te ayude, po, weón. Nooo, que se vaya el sapo culiao. Ya me cagó la weón. Conchetomare, weón. Era. No, que se vaya el sapo culiao. Me voy a ayudármelo. Ah, no, que conchetomare. De puta que se haya culiao, weón. Andas es los cangrejos, weón. Ay, que se acudea. Andas es los cangrejos. Ay, isla weón, no. Están diciendo. Te ayude por favor. Que te ayude. Deja el motor Hay una roca en main Hay una roca en main No te puse Escucha, ¿quién está escuchando así, güey? No, lo he oído, güey Parece que es el tren No, conchis, tu me dale, güey ¿Ahora en el Red también? ¿También? Sí, fue el Bolliver El guard que debe poner el top No lo alcancé, porque si me mató este Wall-Azone me gankearon al tiro Amigos, si le ponía guard era peor porque iba a ver el sufrimiento de que le estaban robando ¡Qué cosa más barata, por! Tienes que esperar como 3 años para que yo pueda gankear weon Todo por parcar los nudos en todo Nooo, yo no gankeo ni una weon me voy a afectar Nooo Tucha, ahora se van a enojar weon Weon, weon, que pasa weon Pero weon, ven doble top weon Que lindo weon, ven doble top, esta gente merece Ven doble top weon, la queen se fue a ck La queen se fue a ck En serio? Si Cacha weon, cacha top weon le llevo pegando a ck de rato a la torre culé No creo que esté jungleando la weona perra Ay que de cura Dos Oiga al Jaime Oiga a Jaime Yo que te escuchan saturado Jaime Si a mi Si, siento Como esta? No me ponen a supervisar No, no No y igual mes colada porque ¡No, no! ¿En ese sentido? ¡Enrétalo! ¡Enrétalo! ¿No voy a reclamar el lagú? ¡Ha muerto! ¡Sí! ¡No! 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 Y ahí se le pasó la foca al Kurt Uy, lo vinieron a... Lo vinieron a matar ¡Espera, está el Bolivar ahí, Kurt! De ahí le vayas a robar las kills a Jhin, po wey Y GG Sí Debería que viene el viaje Sí Ahí viene el server No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Tú sí, tú no? Tienen que decir que todas son las cosas, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué? ¡No, no! No, no, no! ¡Dese a ver! ¡Dese a ver! Estoy ahí con la agua El Jaime es el que está saturando ¿Por qué satura ahí? ¿Está ahí con audífono el perro? No Por eso cuento audífono No tengo O bájale el volumen al LOL ¿De ahí? ¿Ahí? Hay una chaserina aquí encima, se lo pide en la bolsa ¿Se lo pide en la bolsa? ¿Se lo pide acá? Esto es el eje Se creo que se están enrollados en el carril Yo creo que lo volví ¿No? Mátalo ¡Uhhh! ¿Cosa que hacen? ¡Uchi! No, me mataste No, me tiró el ojo Me tiró el ojo Me tiró el ojo Me tiró el ojo ¿Estás en el chiqui? Están los dos Te ayudo a matar el ojo, para que no te mames ¿Cuál es? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Cuidado, cuidado Irelia Sí, sí, volvió Es que me mató Volví y me mató Fue tan la mala Volví y me mató a la guayana Yo creo que va a ir a mid Porque lo estoy sacando la cresta a la N1 Sí Quizás, por no sé Ay, pobrecito Pobre bot ¿Cómo le estoy pasando? ¿Dónde fue la guayana? Loco no está en ningún lado ¿Dónde fue la guayana? Estaba en mí Se murió ¿Aquí? Ajá Va a volver sobre la chucha Y me va a pegar Tres críticos Y va a morir Martín ¿Viste? Un crítico Ah no, me pegó uno por uno Pero tú eres el que pega aquí Pero tú eres el que pega aquí ¡Ah, gracias! ¡Boliver no! Yo también también Gracias, Boliver me salvaste 18 segundos Evelynn El... El heraldo man Boliver no... Me salvó 5 10 2 2 2 2 2 3 2 3 3 si si me atrapan me matarán que lo intenten apuesto que cerro la llamada ya vos curre culiao dígale el jean que no es que ya vos no te la hiciste esa es la wea mas rata que oh loco apreté la R como que acababa la cabeza y no salto we enri no loco rito conchetumare pero jean juliano da bueno voy cuidao la gani si es que es bien esta necesitaremos si ya pues no pego ni un basic por supuesto que se lucha crecí con 4 hermanos que es contigo no 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 n n n n n n n n n Me parece que él se vio Parece que él se vio Parece que él se vio Fue 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 Puta la wea Puta la wea Puta la wea Ah pero Sushi delivery Me quiero subir Ay joder Esto todavía no ha terminado ¿Aún no hemos comido agua? Si Si quiere No bueno no te creo No te creo No te creo Si te creo Me maté yo bueno Bien Buena Choro ¿Tú le vas a agarrarte igual? No, me mató el Bolivar aquí Necesito ayuda Llegó cuando el Juan tenía como 20 de vida El heraldo culeado No, si ya era, no importa Mejor no se lo lleven a ellos Ah, todavía está ahí el culeado loco Agárrala ¿Alcanzaré a llegar? ¿Alcanzaré a llegar con una E, loco? ¿O no? ¿Cuánto está esa wey ahí? No, cago Gracias No 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 es que salen los monitos y los monitos que salen es más fácil vamos a traer, eh, guan estoy bien mi jimbo me escuchando, guan está el jimbo, guan estoy muy mal voy a por la puta a ni de mierda, me tiene todos los coco hinchados eeeeh, trinda anda mid, guan, farmea o ev, no sé está la ani kurt, farmea kurt y todo este curso del jim yo estoy voy a farmea yo he farmeado como el culo, guan el otro vamos, vamos puta, me gustaría bailar a la ani maten a esta perra, culia se puede no 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 Voy a dejar a la Mecklin ahi Puta un poco, joder Que si, que si de bien Ahora ya se entendía Que si, que si, que si Que si, que si Pero weón y el formado, jean Ouuuuh Dissele Cuarenta de vasco Te mata weón ¿Por qué te ganaste por ahora weón? No te diga la fe Ya Ya se le echó ¿Y para qué hay que pelear uno contra uno weón? Aparte no, tampoco es culpa del weón Si tu sabis que si te está ganando en tres niveles nos tenís que tirar Ah weónado tonto Noooo Nooooo Nooo Si No, no No, no No, no 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 uuuh nani y esta cagada LA BOCHIN puta la wea jingo ya llego lani va bajando la zoe turuturu turuturu uuuh puta la wea si poob como te dirai así no hubiera ido yo, hubiera ido a jugar, hubiera jugado mejor que hubo ya era man ¿dónde le vamos? 5-7 we ¿por qué no tiramos su render con otra? no sé, yo tengo la cura de cagarte oh, tenemos la línea mira oh, es imposible, es imposible si, pero si ya le habíamos hablado, es imposible si huele impuesto, es que... ¿y para qué decir tía ya habla tonto culeado? pero está lo mismo we pero si ya sabéis po ya sabéis, pero no tenís culpa si... no, no es un juego no es no entiendo por qué se diste lo flameé mucho, pobrecito no, si, está enojado por la guarda del jean bueno, al principio de la partida pero un blue el maricón le robó al blue, we mínimo tenéis que dejarle un cuarto de la vida, we no, we tampoco voy a pegarle así al real al... al blue, we no, allí tú tenéis que esperar al barco allí tú tenéis que esperar al cuarto barco para ir a rematar ¿por qué se juega allí? Dany, Dany, está sola a lo cortar todo ya no, ya no está sola pero no no, no no, no está guardiado no no, no si, porque... me siento... perdí tiempo escribido pero si, pero si, mira, te vais de la línea, bueno, y no janeáis como voy a dar el daño se está tirada la base los... los chioricos por lo menos ya se me trajo el flak en el nivel de estaba el palo para despedir la instrucción en el nivel de los pares no, 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 no breve health se me ha creado los chicos bien, claro, no, que vimos saludo como... no quiero la Ani no quiero la Ani no quiero la Ani no eres el único que quiere la Ani bueno buena Trinta bien bueno gracias Buena cabrón Yo soy la vida papu Tengo D-PEN 18 Te pego, puta, si hubiera alguna guada Así como alguna guada, loco Y dile al Jhin que farmé, no se haga el tonto Yéndose de cabeza a la kit Voy a top Ten cuidado, no la sigáis ¿Aca cuánto tiene la ultis aquí la culida? A cada rato Tiene que venir la monestría De... La concentración profunda Es la que le voy a meter a la concha de la madre ¿Dónde está la gira culida? Voy a... ¿Solari? ¿Ustedes hayan mal Solari, Jaime? Eso estoy haciendo, si ni siquiera ha podido... Ni siquiera sacar la misión Porque este weón no anda al lado mío Un farmío solo Entonces anda con el Trindas ¡Andale Nivel! ¡Andale Nivel! ¡No ha terminado! ¡Aún no hemos comenta! ¡Corre conche tu hermana! que se ve bien que se ve bien pero kurr weon que hace ahi una wea que estoy sincia y otra wea que estoy vendiendo la puerta ahi que rito go go no aguante esa torre tengo tres separados la wea quiero que quite el stun la concha que nada y ahora ah vete asi la falta la falta la falta la falta oh tala wea loco ya arranca la ahora has matado a un enemigo chao nos vimos jejeje la 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 como fue una guayada por loco, está ahí ahí parado mira muy divertido güey ay jara a la wea no le pegan a la ni cagamos wea puta la wea que bueno no alcance wea cur no, ya hay mas jungla ya cagamos coche tu mare oh odio a esta gente que se dirte y no habla wea mutia wea lo odio mutia bueno, si yo hablo con los niños, los niños no me prestaron nada nada de nada parecía monito saltando y después escribí el cuaderno cierto que no me salí el nombre ninguno y les dije ya ustedes saben de que la ya, el club va a seguir jugando van a seguir jugando como esta la wea no se si el club esta tristeado esta llorando esta con la guilea cortandose la pena no tuviste la culpa tuviste la culpa primera vez que lo digo pero Muchas gracias, profe Hablamos Chau Hola De nuevo Chau Chau Sí, claro Sí, claro Chau, claro, jugamos unas partidas de counter Yo puedo jugar counter, ¿qué güey quieren jugar? Counter Counter tienen que tener speed, tú, güey Yo tengo speed, sí, güey Pero es que nosotros no, güey, no tenemos counter con speed Pero dejamos el chat abierto, dejamos la guapa abierta del lord, güey El lord O abrimos el scope, güey Loool O el discord No tengo Skype, tengo que... Pero sí, de más que te corre el lord dejando la guapa abierta ahí para que conversemos, pues güey Ah, sí, sí, no tengo drama Viste, por eso te digo, de más que corre, si el counter no pesa ni una güey Sí, pero el cur que se la echa Sí, cur se la come y se la echa Sí, se fue, güey, en tu cara ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Cómo que lo estás grabando, güey? Sí Ah, ya, entonces está muy, está bien Ya, chao, nos vimos, cuídense, ahora vamos a jugar con nosotros y son todos homosexuales Van a contar con Carlos Nook chuvan el pico Ya Ya, un saludo